Apostamos a la formación de nuestros jóvenes en Tigre y creo que el Intendente Zamora en estos años ha dado muestras del trabajo que venimos haciendo en ese sentido y hoy los chicos en esta jornada, en el día de hoy y mañana van a estar haciendo ese debate sobre distintos temas de actualidad y aprendiendo y que tengan herramientas para su formación. La delegación que gane, porque representan a distintos países, van a poder participar del encuentro nacional de Uniendo Metas en Mar del Plata. Así que el objetivo es que también ellos se esfuercen para llegar a ese cúlmine y que Tigre pueda participar en ese encuentro. La verdad me parece muy bueno, creo que es un gran proyecto del municipio que ayuda un montón. Me encontré con bastantes otros embajadores que vienen haciendo esto hace tiempo y tienen ganas de hacerlo. Justamente el municipio los incentivó y muchos se quieren dedicar a la diplomacia y creo que eso es un gran logro del municipio. Es más que nada leer y leer y leer mucho y a partir de ello y del conocimiento del país y de ver cómo piensa tu país empezar a desarrollar los discursos en base al tema y relacionar todo con los otros países que es los pactos y las leyes. O sea, hay que leer mucho para poder hacer un buen discurso. Me lo propusieron y yo desde el primer momento dije que sí porque era algo que me interesaba mucho y siento que el municipio estuvo muy bien en realizar esta actividad porque es algo donde pone a los jóvenes que se sientan ya más adultos como representación de países y es algo que está muy bien. Por decisión del Intendente Julio Zamora hace tres años que compartimos este programa junto a la Asociación Conciencia que ya venimos trabajando en otros programas que tienen que ver con mejorar la educación pero puntualmente este lo que hace es ni más ni menos que ir preparando a los jóvenes de hoy para liderar el futuro de alguna manera. Acá en realidad hay un trabajo serio detrás que realmente han estudiado mucho que están comprometidos con aquellos países que representan pero que lo que hacen en definitiva es darle a cada uno de los chicos la gimnasia y la posibilidad de entender esto de dialogar y generar consenso entre ellos.